Música Estamos muy contentos, iniciamos un proceso de crecimiento de edilicio, hicimos un piso más que vamos a inaugurar mañana, y cuando vimos que este piso había quedado tan lindo, decidimos comenzar a refaccionar todo el resto del edificio y lo embellecimos. Hoy la Universidad Popular está más linda, como decimos en la tarjeta que hemos enviado, a todos los ciudadanos y ciudadanas que quieran venir a acompañarnos, lo atrevemos mañana porque el 10 de noviembre es el aniversario de la Universidad, cumplimos 88 años, y entonces vimos el momento propicio para inaugurar nuestras nuevas instalaciones. Quiero decirle, poner especial énfasis en esto, lo hicimos con fondos propios, y los fondos propios provienen exclusivamente de la cuota de los alumnos. En el primer año que iniciamos la refundación de esta institución, en el 2005, egresaron 650 alumnos. Diez años después, en el 2015, egresaron 5.000 alumnos. Este crecimiento cualitativo de la cantidad de inscripciones que hemos tenido, de egresados también, porque llevamos en este periodo de 12 años que estamos aquí, más de 30.000 egresados, capacitados en oficios, técnicos, especialistas. Hemos hecho una tarea enorme, estamos seguros, ha cambiado el destino de muchos ciudadanos de resistencia, sobre todo jóvenes, que han encontrado en este lugar un espacio para encontrar sus talentos y también encontrar una salida laboral, un oficio, digo, donde por lo menos desde ahí comenzar a tener un ingreso para su vida. Y eso nos pone muy contentos porque es lo que nos habíamos propuesto. Y mañana entonces, decía, inauguramos las nuevas instalaciones de la universidad. Este año estamos egresando 6.000 alumnos, hemos construido más aulas, simplemente más aulas. No hemos hecho otra cosa. Y le hemos dado un toque estético a la universidad, que por ahí contraría la estética en general de las escuelas de enseñanza, las propias universidades. Pero hemos querido que sea así porque nuestros alumnos, que son de ingresos modestos y en los casos bajos incluso, tengan acceso a una casa de estudio donde desde el momento en que entran hasta el momento en que están dentro de un aula, lo están haciendo de manera confortable, agradable y eso también forma parte del proceso educativo que pretendemos ofrecerles. Así que los esperamos a todos mañana, a que nos acompañen en este momento tan importante para nuestra institución como es el de inaugurar este nuevo piso y todo el edificio refaccionado. Bueno, va a ser un corte de cinta simbólico, estarán presentes, ya nos aseguraron el intendente y el vicegobernador, ya que el gobernador va a estar ausente. Y bueno, luego vendrán los ciudadanos que nos acompañan siempre, los que simpatizan con esta casa de estudio, personalidades que hemos invitado también al acto. Y haremos un brindis y eso será todo, un par de discursos del intendente, un discurso del vicegobernador, un discurso del presidente de la institución y bueno, dejaremos inauguradas las nuevas instalaciones. No pretendemos hacer un gran acto ni mucha fanfarria detrás de esto, simplemente mostrar el esfuerzo que hemos puesto aquí por mejorar nuestro edificio y nuestras condiciones educativas. Así que la cosa va a ser así, los invitamos a todos los habitantes que quieran acompañarnos, van a ser todos muy bienvenidos y haremos un brindis finalmente para festejar que la Universidad Popular de Resistencia sigue viva. Y de paso quiero decir que ya mi gestión dentro de esta institución va teniendo un tiempo cada vez más corto, me voy aproximando ya a dejar la presidencia en manos de un grupo de jóvenes que ya la están manejando muy bien y que mi sueño antes de irme aquí es que esta institución llegue al siglo XXII, que pueda atravesar todo este siglo como ha atravesado todo el siglo XX, dando lo que nosotros heredamos de los fundadores que es educación para nuestro pueblo. ¡Gracias!